Esta imagen refleja un drama que a algunos todavía no les importa. Estos dos monos cades y blancos fueron encontrados en una terraza de algún barrio de Medellín. Estaban encadenados, desnutridos y con claros signos de maltrato en su cuerpo. Es imposible ver sus rostros y no imaginar qué sentían. Uno con su mirada hacia arriba, quizás la luz del sol le recuerde la libertad de los árboles, mientras que otro con su mirada baja seguramente preguntándose qué hace en ese lugar gris. Quienes crean que estos animales no piensan o no sienten, no merecen sino el castigo. Fueron rescatados y los médicos veterinarios explicaron que el macho ha perdido respuestas naturales de su especie, su vocalización y el desplazamiento, y que producto del miedo busca constantemente refugio en la hembra. Las noticias del tráfico y cautiverio de fauna son continuas en Medellín y en Antioquia. Solo este año el área metropolitana ha recibido 22 monos de esta especie. Aunque muchos se recuperan y vuelven a su hábitat, otros no corren con la misma suerte. Los traficantes de fauna siguen explotando a nuestros animales, sacándolos de sus hogares, pero quienes los compran son igual de responsables. Denuncien, porque comprar es perpetuar este delito. ¿Qué más se necesita para combatir con todo el peso este flagelo? Esta es la imagen del cautiverio.